Es muy común la idea de que la garganta tiene que ver con la comunicación. Y es totalmente cierto, pero hay algo más. Nuestra garganta es el centro de nuestra sabiduría, de nuestro entendimiento, de todo aquello que comprendemos. Y luego eso lo trasladamos a la forma en la que nos expresamos con las demás personas, especialmente con nuestras parejas. En el sexto paso del seminario 9 pasos para descubrirte, es justamente lo que vamos a trabajar. Todo lo que tiene que ver con esos nudos en la garganta, de la falta de perdón, de entendimiento para poder resolverlo. Usaremos el sexto puyín, el yin, para precisamente liberar y poner un poco de fuego eliminando todos esos bloqueos que hay ahí. Además, aprenderemos acerca de la virtud de la justicia y de la igualdad para sentir que todos somos iguales, que nadie es mejor que nadie. Así que creo que este sexto paso te va a encantar y lo vas a disfrutar mucho. Ahí nos vemos.